la de la presidenta Dina Boluarte. Nos acompaña esta noche en el estudio Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, y está también con nosotros Jorge del Casillo, abogado de Patricia Benavides. Gracias a ambos por estar aquí. Buenas noches. Y exprimer ministro. Y exprimer ministro también, por supuesto. Y excongresista. Gracias a ambos por estar aquí esta noche. ¿Cómo ven, en primer lugar, esta situación? ¿Es una venganza política o es una sanción justa? ¿Quién quiere comenzar? A ver, señor Valdés. Muy claro. Con gusto. A ver, yo he revisado la norma en la cual se sustenta el coronel a cargo de la investigación, y yo no encuentro por dónde él ubica la posibilidad de, digamos, investigar al coronel colchado con respecto a lo que ha ocurrido. La norma tiene principios como es el de proporcionalidad y la tipicidad que inclusive reduce la capacidad de interpretar extensiva o por analogía la norma, que es lo que hace precisamente el coronel en sus cuatro, cinco, seis páginas del alegato. Y no encuentro, en realidad, cómo él puede fundamentar una intervención, una sanción, digamos, pero es una sanción todavía porque está en este proceso, pero es esta separación. Sin embargo, el proceso ya se inició, y yo, por más que reviso, y he revisado también todas las normas graves, muy graves, he tratado de interpretar, si es que de manera absolutamente autónoma, la falta grave dice realizar o participar en actividades que denigren la autoridad de policía o imagen institucional, el cumpleaños, la torta, ¿dónde está la imagen que denigra? La burla. No, 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 esto es imagen institucional, está específicamente tipificado ahí, y de acuerdo al principio de tipicidad, no se puede, digamos, ir más allá. Señor Casilluso, ¿qué piensa frente a esta situación? Bueno, usted ha puesto la palabra, la burla, ¿no? Entonces, no es solamente la torta, el hecho de estar rompiendo una puerta, ¿qué puerta va a ser si no la de Alina Oluarte, que la acaba de hacer? Y él comete, yo creo que un error, porque lo que era una torta de una foto que puesta por una tercera persona podría no tener trascendencia, pero la pone en su estado de WhatsApp. Ahí, claro que está afectando la imagen institucional, porque pone, o sea, la policía tiene la rompepuertas, ¿no? La policía puede burlarse, inclusive de una diligencia que mucha gente, inclusive yo, diciendo, claro, tiene base legal, pero podría haberse tenido un poquito más de criterio, ¿no? En el manejo del momento, y no echarse una puerta abajo. Porque esa es la imagen que dio la vuelta al mundo. Pero eso no es ilegal. No, no. Dentro del proceso de la diligencia. No, no, no estamos hablando de ilegalidad. Y eso tampoco es parte, entiendo, de ese proceso, sino el hecho de la fotografía que él sube, ¿no? Está implícito, porque eso está reflejando una imagen que, repito, dio la vuelta al mundo poniendo el Perú por los suelos. Estamos a meses de APEC. ¿Y qué cosa es lo que llega? En el Perú le tiran la puerta abajo a la Presidenta de la República por tal o cual razones. Así que eso se hubiera podido hacer con un poquito más de clase, diría yo, ¿no? Pero, en una diligencia de este tipo, usted tiene un poco más de información al respecto, si no se abre rápido... Se pierden las evidencias. Exactamente. Entonces, ¿no ha habido nada ilegal aquí e irregular? Es más, inclusive, en la propia norma, para ceñirme un poco y para hablar de la inspectoría, hay circunstancias eximentes, ¿no? Cuando se obra por disposición de una norma legal en cumplimiento de un deber o un mandato judicial. Y sigue la descripción. ¿Qué es el caso específico de lo que ocurrió en esta intervención en la casa de la Presidenta Boluarte? Como lo hizo también en el caso de Martín Vizcarra, como se hizo en otras circunstancias, ¿no? Porque si yo agarro el espectro político, porque se habla mucho de la politización de la justicia, yo viro, pues, en el extremo izquierdo, Castillo, ¿no? Voy recorriendo las cosas, ahí veo también a Alan, veo, este, después a... Es la manera como se ha actuado, y su abogado... Veo a Dina Boluarte, veo también a Keiko Fujimori, entonces, es un péndulo que recorre... Entonces, eso me hace pensar que ahí no hay mucha política en el camino, lo que son procesos de investigación que han involucrado diferentes personajes políticos a lo largo de muchos años y que, este, se intervienen en consecuencia. Y con respecto a la burla, creo que la burla la hace... A mí me parece una burla, inclusive, cuando uno lee el documento del coronel que hace la investigación a Colchado, y él refiere, es como si extrayera a los trolls de los comunicados o los comentarios que surgen después de que pasan lo de la torta en un programa de televisión, y eso lo usa como fundamento. Entonces, la verdad sea dicha, o sea, a mí me parece un exceso de vanidad, yo estoy de acuerdo con Jorge del Castillo en esto, o sea, fue una tropeza, pero la vanidad no se castiga con la separación del cargo. Se excedió de soberbio. Sí, yo creo que ahí la verdad metió la pata. Ajá. La gente lo realmente es incongruente. Pero en estas cosas, en otras metidas de pata son las siguientes, por ejemplo, en la misma diligencia. Esa diligencia la dirige el fiscal, no el policía. Policía apoya. Pero todos escuchamos que dijo, proceda nomás. No fue el fiscal el que dijo proceda nomás, fue él el que dijo proceda nomás. ¿Pero eso? ¿Pero eso? Perdón. Sí. Y una vez rota la puerta dijo, solamente entran los de la vivía, Pongan el video para que vean. He visto el video pero sin audio. Pónganlo con audio para que vean. Entonces, eso es una transgresión también. No está mencionado en esta resolución, pero todos lo hemos visto. Ajá. Y por supuesto que las cosas, comprendo que deben ser inmediatas, pero no se pone la misma regla. A Vizcarra lo dejaron quitarse su pijama de ratón Mickey para ponerse otra ropa. ¿No? Y en ese momento que entró a su cuarto ¿pudo haber escondido algo? Pudo, ¿no es cierto? Porque le dieron una ventaja que no le dan a otras personas. Entonces, no se usa la misma regla. ¿Y por qué? Porque Vizcarra fue uno de los que apoyaba la labor de colchado y le tendrá consideraciones. Pero esa diligencia de todas maneras ha tenido un respaldo del Poder Judicial. Lo ha ganado un juez. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es estos comportamientos que se tienen. Por ejemplo, el señor Coronel Colchado tiene algunas teorías un poco extrañas. Él mide la eficiencia por el número de detenciones preliminares y preventivas. No por sentencias. ¿Cuántas sentencias ha sacado en comparación con sus detenciones? Él cree que detenía preliminarmente y ya la hizo. Pero su deber es apoyar al equipo fiscal que tiene que investigar. Pero perdón, cuando se hace una investigación es para que tenga un resultado coherente con el inicio. Tú metes presos y después vas a su casa y se olvidaste. Así no es. Yo creo que y está la estadística que demuestra claramente como hay una clarísima inclinación del señor Colchado por los temas de orden político. Ya, pero este hecho en particular configura una falta grave pues que el señor Colchado hace rato lo querían sacar y han buscado la oportunidad mínima para arrimarlo del camino. Mira, es la policía la que ha resuelto eso. Yo soy un experto que no conozco. Ricardo ha sido viceministro interior, conoce los reglamentos, pero ahí está en blanco y negro lo que dice la inspectoría de la policía. supongo que el comandante general participó de eso. He visto una entrevista al general Tuse, Carlos Tuse, que también va en esa misma línea y lo que yo he escuchado en los medios policiales es cierta conformidad con esta decisión. Hay opiniones divididas, ¿no? Hay de los dos lados. Porque a Colchado lo quieres o lo odias, no hay punto medio. Yo no lo odio, yo simplemente digo que es un hombre que es un poco figurete que se pasa encima de los ministros de Estado, que le llega a los comandantes generales y él es el men de la policía, ¿no? Como se dice en criollo. Sí, pero él no es responsable de la sentencia, mi estimado Jorge. Sabe perfectamente, siendo abogado, que las sentencias son un tema de los jueces y que las investigaciones las conduce el Ministerio Público. Y que la policía es un soporte y un apoyo. Y que eventualmente cuando el fiscal le dice a la policía entre usted nomás y usted hágase cargo de la intervención, él tiene que proceder en consecuencia. De lo contrario, estaría cometiendo también un delito. ¿Pero qué le dijo entre usted nomás? Eso no se escuchó. Bueno, bueno, es lo que también está argumentado. Lo que yo escuché fue proceda nomás. Sí, claro. Dicho por Colchado. ¿Pero qué es parte de una estrategia? Como parte de la estrategia de intervención. En todo caso, sea como fuere, esperaron el tiempo prudente, no abrían la puerta y la intervención permitió encontrar documentos... No, no discuto. Lo que discuto es esta chanza que hace con la torta, que la pone su Estado y una serie de actitudes. Bueno, obviamente él tiene que... Existo, la vanidad no es una infracción que está en el régimen disciplinario. No está. Entonces, aquí lo que hay es un abuso como consecuencia de repente, y esto es una posibilidad, de la visita que le hacen a la Presidenta de la República en la mañana antes de comunicar al Congreso de Colchado, el Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía. Lo cual a mí me apena sobremanera, porque entonces aquí estaríamos justamente en el otro escenario politizando la justicia y no judicializando la política. Convengo que esa visita tampoco es muy pertinente en esta circunstancia, ¿no es cierto? Porque politiza un tema. Como también ayer, como también estamos de acuerdo en ese punto, y espero que estemos de acuerdo en el siguiente, la fiscal Marita Barreto ayer disparado, ¿no? Cometí la or contra la policía. He dicho que esta es una reacción de la corrupción en la Policía Nacional. Corrupción en el poder, ¿no? El poder corrupto. El poder corrupto es lo que ha dicho. ¿Y quién es el poder? No se sanciona si no es la policía en este caso, ¿no? Que puede responder a un ministerio del interior. Pero no puede decir una fiscal provincial, no puede salir a decir una barbaridad de ese tipo, ¿me entiende? Es una falta de respeto. Yo creo que la autoridad de control del Ministerio Público debería ponerle una sanción a Marita Barreto que se la merece hace rato por, en fin, diversas otras cosas. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Se excedió a la fiscal Barreto? Bueno, que hay formas y como decía una persona muy querida, el tono hace la música, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante guardar ciertos límites y el respeto es importante, ¿no? Sin embargo, esto me ayuda a pensar en que cuando uno está en un equipo que investiga el poder, es imposible no investigar el lado político porque el poder está básicamente expresado en una serie transacciones o este, digamos, mandatos en donde los políticos intervienen y es que este equipo especializado donde está participando Colchado está ahí investigando temas de corrupción en el poder e insisto, o sea, el espectro político va de izquierda a derecha de acuerdo, pero al que le toca de 180 grados al que le toca pues no le agrada Por ejemplo, permíteme comentar lo siguiente, va a ser dentro de poco un par de días cinco años de la muerte de Alan García y la muerte de él se produce en una intervención precisamente en el mismo equipo de IBIAC no estuvo el señor Colchado por supuesto él no estuvo en ese momento ni estuvo José Domingo Pérez pero era notoria la falta de previsión sabían que tenía un arma sabían pues lo van a su cama y ahí está la licencia sabían que él había hablado en diversas oportunidades de accionar contra su propia vida que iban a una ambulancia había un médico cerca tomaron alguna medida de seguridad nada de eso absolutamente nada de eso es más graban sin audio qué casualidad ¿no? y yo conozco de primera mano todo eso pues él lo investigó también en el Congreso por supuesto y tuvimos una mala reacción de los representantes de la policía en ese momento que se dieron inclusive por ofendidos sí, sí que lo terminó retirando de la comisión sí, por supuesto entonces para que vea usted que estos malos comportamientos por diversas razones vienen de antes no es una cosa que solamente por la torta yo creo que ese rato lo han debido sin embargo me gustaría notar también que cuando se crea la DIVIAC en el 2016 se hace más de un centenar de negooperativos nada con la política por cierto químico organizado de todo tipo y fueron muy exitosos y se hicieron de la mano con el Ministerio Público con la Fiscalía del Químico Organizado y tuvieron muchísimo éxito sobre todo a nivel hablando un poco de sentencias de procesos que se encaminaron y que se sentenciaron de manera adecuada y hay que ver que el caso Orellana que son procesos tremendamente largos también intervino ahí la DIVIAC y hay muchos donde sí hay obviamente un enfrentamiento de la criminalidad hecho desde la DIVIAC cuando el coronel Cochado pasa a entrar al equipo ya a ver temas que hacen con el poder es cuando la notoriedad digamos del coronel empieza a estar relacionada con los temas de orden político yo creo que se ha convertido en una policía política lamentablemente yo he escuchado ese comentario también de diversas sí claro que sí pero ¿hablamos de la DIVIAC o hablamos del EFICOP? yo creo que lo que hace Colchado en su entorno es una actividad policiaca política y creo que podemos convenir que en la policía nacional y tú conoces muchísimos oficiales son gente muy competente muchísimos es muy injusto decirlo corruptos no ahorita pelado no hay mucha gente competente y por último en las instituciones nadie es indispensable si el señor sale a entrar a nosotros ya ese es un punto interesante porque ayer la fiscal Marita Barreto decía ahora que sale temporalmente el coronel Colchado temía que le infiltren a alguien en el equipo ¿cómo interpreta esa aceleración? es una cuestión de mala fe inaceptable ¿cómo que le infiltren? ya está dudando a priori de lo que no saben a quién han nombrado y ya está atacando así además fíjese hemos cambiado en los últimos 5 años creo que más de 20 ministros del interior como 20 comandantes generales ¿por qué no pueden cambiar a un coronel? que es el único intocable nadie no hay figuras indispensables en la función pública yo creo que puede cambiarse al coronel yo no veo problema con ello ahí lo que parece una metida de patas también es que salga de esta forma esto es como los relojes el préstamo de los relojes igualito eso ¿quién lo cree? ¿quién lo cree? quien quiera creerlo en realidad está en otro mundo nadie lo cree y esto de la torta también ¿quién lo va a creer? es igual es lo mismo es una excusa es una forma de sacarlo de lado es incómodo la gente no lo quiere pero hay una inferencia pues la versión de los relojes es una obvia mentira es exactamente igual que la versión de la torta lo otro es un hecho objetivo perdóname no, no es un hecho objetivo hay una interpretación de un coronel de inspectoría que dice que es la responsable de la mala este el mal nombre que le está ocasionando tendrá el derecho del señor colchado a apelar sin duda tendrá derecho seguramente a su abogado a procesar al coronel por abuso de autoridad yo no tengo en ese sentido ninguna intervención yo no soy abogado del señor colchado ni mucho menos yo no soy abogado además del principio por lo tanto verá como se arregla como arregla su vida de acuerdo lo que si me parece a mi es que no se puede hacer un uso político de circunstancias en las que obviamente acá hay una vendetta pues hay que ser claros es lo que hay que piensa señor de Castillo para ir finalizando yo creo que va a volver señor colchado o será finalmente suspendido retirado no lo sé yo creo que deberíamos dejar que la policía nacional resuelva en sus fueros este tema porque cualquier cosa puede significar que uno retira para uno o para otro yo tengo un criterio y lo he expresado pero prefiero que la policía resuelva en su autonomía es una institución creo que estamos de acuerdo con eso que resuelva la policía y sin duda la ciudadanía podrá opinar sobre la base de los fundamentos y de la razonabilidad y de las razones obviamente que sean lógicas que puedan fundamentar algún tipo de proceso muy bien gracias ambos por habernos acompañado esta noche y es lo que genera desde hace ya buen tiempo el coronel colchado opiniones a favor opiniones en contra pero lo importante era tener este debate con ambos aquí gracias con gusto muy bien nosotros vamos a seguir con lo anunciado al inicio del programa enfrentamientos entre